El niño de la sonrisa más linda, André, lo vimos de lo más lindo tocando su piano, pues ya es todo un experto. Luego lo vimos disfrutando al máximo en el área de juegos, sumergido en una piscina, intentando zafarse en un par de diversión. ¡Qué hermoso tocas, mi vida! Te amo. ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!